Tuvimos un accidente acá, una camioneta que circulaba en contramano le colisionó al móvil nuestro que venía por su mano correspondiente a raíz de eso sufrieron solo daños materiales tanto de la camioneta como el móvil nuestro y las personas que se transportaban están en perfecto estado ¿La camioneta que venía en contramano se dio la fuga? ¿Se detuvo? No, ya no podía circular por el gran daño que sufrió porque venía aparentemente, venía a velocidad y así que tuvo un daño grande también en la camioneta y bueno, con la grúa lo trasladamos hacia la sección al sexta ¿Cuántas personas venían aquí en la camioneta de la Secretaría de Servicios Públicos? En la Secretaría de Servicios Públicos venían dos personas el chofer y un acompañante en el cual solo sufrieron contusiones más leves y están en buen estado por suerte y lo mismo también por el conductor de la camioneta también estaban en buen estado Una situación grave, ¿no? porque en un lugar tan transitado que vengan contramano el peligro que esto representa para todos Así es, sí, lamentablemente no tenemos que ver con esta inconsciencia no fijarse en las señalizaciones y creer que estamos en un barrio podemos hacer circular por donde queramos y así es, sí, lamentablemente no tenemos que ver con esta inconsciencia y así es, sí, lamentablemente no tenemos que ver con esta inconsciencia y así es, sí, lamentablemente no tenemos que ver con esta inconsciencia